Dice que la vuelvo loca, pero ella ya estaba loca Ni fuman a mal los rockstars, pero y que busquen las rocas Nunca pasa el tiempo sola, le sobran los pretendientes Pero dice que yo soy al que ella prefiere Dice que la vuelvo loca, pero ella ya estaba loca Ni fuman a mal los rockstars, pero y que busquen las rocas Nunca pasa el tiempo sola, le sobran los pretendientes Pero dice que yo soy al que ella prefiere Dámelo, 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 dame todo ese culo Muévelo, 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 yo sé que ese es tu orgullo De un lado al otro sin rumbo, en tus curvas me derrumbo Pero siempre lo disfruto, tu corazón es siempre olvido fruto Y rivo, rivo, codena con marihuana Aunque la vida es prestada, a ella no le importa nada Y rivo, rivo, codena con marihuana Le encanta estar medicada, es una loca ni fonomaníaca Y ella es, ella es una crazy girl Pero a su lado me siento estando en el jefe Y es que yo, y es que yo, la hace complacer Por eso tardo temprano, ella quiere volver Shake that ass, shake that ass, es toda una freak En el tubo ella baila y me hace derretir Baby, please, baby, please, no me dejes ir Es lo que repite cuando llega la hora de partir Cuando llega la hora de partir Me dice que no la dejé ir Cuando llega la hora de partir Me agarra fuerte y me dice No puede estar sin mí No puede estar ya sin mí Es una loca, loca, loca y no la dejo ir No, 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 no Es el gorila que la pon No, 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 no Dice que la vuelvo loca Pero ella ya estaba loca Ni fuman a malos rock stars Pero hay que busquen las rocas Nunca pasa el tiempo sola Le sobran los pretendientes Pero dice que yo soy al que ella prefiere Dice que la vuelvo loca Pero ella ya estaba loca Ni fuman a malos rock stars Pero hay que busquen las rocas Nunca pasa el tiempo sola Le sobran los pretendientes Pero dice que yo soy al que ella prefiere